La ganadería representa diferentes mercados en los cuales se puede incursionar. La cría, el levante, la ceba, la lechería, además de los subproductos que se pueden utilizar como la piel, los cuernos, el cebo, los intestinos y el colágeno que proviene de los huesos, son ideales para la producción industrial. Es así como el ganado bovino se convierte en un gran generador de materias primas, aparte de la carne y la leche, para la elaboración de diferentes productos. Es un producto rico en calcio y en hierro. Es recomendada por los médicos una porción por día para prevenir osteoporosis. Para los niños, los teteros es esencial porque tiene hierro, calcio para formación de huesos y dientes. Y en general, por ejemplo, los deportistas. Aquí cuando vienen las carreras de ciclistas, siempre la gelatina, porque es algo que le da calorías. Entonces, es un producto completo. Doña Lucrecia Enao Gallego es una mujer empresaria del municipio de Sonzón. Ella tiene por tradición la elaboración de gelatinas con jalea de pata, de res. Las tradiciones son conocimientos existentes que perduran y evolucionan a través de los años. En el transcurrir del tiempo, se convierten en una identidad. Se generan valores, historias y las personas que habitan una región específica, las convierten en parte de su personalidad. Se pueden expresar de diferentes formas, en la gastronomía, el pensamiento, la danza y las costumbres. Todo esto crea en las personas de una sociedad o grupo un sentido de pertenencia y respeto por sus tradiciones, comunidad y familia. Pues es duro, pero es de constancia. Hay que ser muy constante para uno mantenerse, no solo en la calidad, sino al ser familiar. A veces hay diferencias o algo, pero en sí no hemos tenido mayores problemas, sino que es llevarlo, llevarlo. Como le digo, ya se empezaron y yo ya le metí con un poquito el impulso a ponerlo en mercados. Y entonces ahí es donde nos hemos encontrado, porque en realidad, económicamente, entonces el pesito lo ganamos para todos. La empresa nació hace más o menos unos 45 años, con mi abuela. Empezó mi abuela, luego pasó a mis tías, mi mamá hace aproximadamente unos 27 años. Y ya en nombre mío, tal como más o menos un año y medio aproximadamente. Se volvió algo tan tradicional que simplemente se volvió el producto típico de Sonson. Es una tradición familiar, es una tradición que se quiso rescatar, que no se quiso dejar solamente cuando empezó mi abuela, solamente como para la tienda pequeña de ellos, sino que fue como pasando y fue gustando. Es el proceso diferente que se hace de muchos, que es de azúcar, este que es de panela, que es un proceso muy diferente. Y se quiso conservar durante, como te digo, 45 años. El mundo vive en constante crecimiento. El internet y demás medios de comunicación han permitido conocer diferentes culturas e identidades sin la necesidad de viajar. Aunque a raíz de esto, las nuevas generaciones van perdiendo identidad, costumbres propias de su territorio y de valores inculcados en familia. Esta identidad y estos valores son los que identifican a una comunidad y enriquecen su cultura, aquella que ha pasado a través de diferentes generaciones y que perdura en el tiempo. Es así como este municipio se ha puesto en la función de recuperar sus tradiciones en la producción y transformación de productos agrícolas, poner a disposición el apoyo de personal técnico para motivar el emprendimiento en las nuevas generaciones. Primero tenemos una caracterización con ellos, miramos la ubicación, qué es lo que cosecha, qué es lo que produce, qué es lo que quiere hacer. Sacamos un proyecto, sacamos las ideas y miramos hacia qué punto se puede enfocar. De hecho, ya lo hemos hecho con las gelatinas, con el café, con la tosión de café. Tenemos también dulces de chocolate con café. Tenemos bocadillos de diferentes frutas que también se producen acá, como la uchuva, la mora, el mismo higo, que el higo es una fruta exótica y nosotros tenemos el privilegio de tenerla. Nosotros con ellos tocamos puertas y gracias a Dios en esa parte nos ha ido muy bien. Tenemos intercambios de ferias artesanales con otros municipios, entonces ahí también se van dando a conocer, entonces es algo que también nos favorece. Bueno, en el momento en que ya le empiezan a pedir como tal las tiendas, las tiendas del mismo municipio, luego pasamos a los supermercados más grandes, luego a los puntos turísticos, y ya se volvió un reto porque ya empezaron a pedirnos de los municipios más cercanos de todo el Oriente Antioqueño. Entonces ya lo empezaron a conocer como un producto típico y había que rescatarlo. Antes ya quisimos hacerle una presentación, un empaque diferente, una etiqueta, todo lo que lleva el proceso para poder cumplir con todas las normas. Yo he estado participando en asesorías y con ellos aprendimos que el producto, lo que uno hace puede transformarlo en empresa. Entonces hemos ido capacitándonos y hemos ido avanzando con el producto, y en la presentación, y le hemos hecho mercado, todo lo de ventas. Entonces uno va aplicando como lo que se va aprendiendo. Directamente somos siete trabajadores, acá en la planta como tal, normalmente son seis acá en la planta, que se encargan, que son mi mamá, mi papá, dos tías y mi cuñada, que son las que se encargan de todo el proceso, desde que empiezan la mañana hasta que terminan la noche, son cinco personas, somos dos personas en lo administrativo, y directos, no sé, pueden ser unos 20, 25 personas aproximadamente. Porque es un producto tradicional en Sonzón, ha sido de algunas familias, ciertas familias, no todo el mundo hace gelatinas y todas en forma, sino normalita, de palito. Pero era un producto que estaba como escondido. Entonces la idea fue hacerle una mejor presentación, darle una mejor presencia, pulido, que quedara elegante, bonito, la etiqueta, y lo pusimos como producto típico del pueblo. Estaba muy pequeña estudiando y mi mamá y mis hermanas, ellas empezaron el arte de hacer la gelatina, aprendieron con una de las señoras que trabajaba la gelatina. Y yo estaba estudiando, terminé de estudiar y ya empecé con ellas y ya empezamos a hacerle mercadeo, porque se vendía inicialmente en la casa, una tiendecita pequeña, se vendía poquito, se trabajaba un día a la semana, y luego, desde yo aquí a ahí, pues se puede trabajar, y se empezó a vender en los supermercados, le ampliamos un mercado y ya le hemos dado a conocer, y ya mucha gente que llama desde otras ciudades, que le mandemos el producto porque ya lo conoce. Bueno, el proceso empieza desde que se empiezan a hacer todos los pedidos, empezamos en la ciudad de Medellín, donde se traen el colágeno o la pata de res como tal, se encargan y hay un carro que viene en frío y se descargan acá todas las patas, llegan directamente otros congeladores, y hay una persona que se encarga del seleccionado, lavado y congelación de este mismo. Pues la pata normalmente trae su hueso, entonces eso se separa en la carnita o el colágeno del hueso, el hueso sale, lo pone a secar y de ahí lo procesan para hacer abonos, y ya el colágeno es el que nosotros procesamos. El otro proceso ya es el encargado de la panela, que se trae desde el municipio de Nariño, porque es una panela que hay que seleccionar muy bien, se ha hecho un proceso donde ellos también tienen un registro INVIMA, donde siempre hay un lote, hay una fecha de vencimiento, o sea nos garantizan todo esto, para nosotros también garantizar un excelente producto como tal. Y ahí ya empieza, un día como tal se hace el proceso de, se saca de congelación la pata, el colágeno y se cocina durante varias horas. Se deja enfiar esa noche y al otro día ya se hace el licuado, el desprendimiento de la carne y el hueso y pasa al cocinado con la panela. Ya ahí pues ya son las que le dan el punto como tal, que no deja de ser algo muy artesanal, muy bonito. Y ya empieza el enfriado y ya en la máquina va a haber un proceso de tirado, de blanqueado. Y ya pasa acá a la mesa donde ya pasa con la maicena, y se le dan las formas en moldes, y ya, enfriado nuevo, empacado, etiquetado y ya la bodega y almacenamiento y distribución. Tiene muchos, muchos nutrientes. Tiene mucho calcio, mucho hígado, es puro colágeno. Entonces sirve, o sea, tiene un proceso de nuestra gama, digámoslo así, a las personas que llegamos es muy amplio. Tanto desde los niños, porque es un alimento vital, puede alimentar mucho más una gelatina que un bombón, un otro dulce. Para los deportistas, de alto rendimiento, porque como les digo, tiene calcio y tiene hierro, y las personas mayores, también por el calcio que les aporta como tal. Es puro colágeno y la panela, o sea, es un alimento muy, muy, muy bueno. El colágeno es una sustancia que producen los cuerpos. Con el pasar de los años, éste va disminuyendo. Para los seres humanos es muy importante. Va ligado con la piel y su pérdida de elasticidad. A raíz de esto, la alimentación es crucial. Por esta razón es ideal consumir diferentes alimentos que puedan aportar esta sustancia al cuerpo. Debemos tener en cuenta que este componente en los animales se encuentra en las articulaciones. Por este motivo, la gelatina de jalea de pata de res es una de las principales fuentes de colágeno en la alimentación humana. Emprender requiere tiempo, paciencia y dedicación. Empezar un emprendimiento, sea personal, colectivo o solidario es siempre un trabajo consciente, duro y a largo plazo donde se proponen ideas y se llevan a cabo día a día aprendiendo de las dificultades y potencializando los aciertos. Me gusta estar activa, siempre. Me gusta que lo que haga, pues, deje como una huella y es algo que le ha gustado mucho a la gente. La gente viene a Sonzón. Si no lleva la gelatina, mejor dicho, no vino a Sonzón. Ella es una mujer, como decimos nosotros, muy echada para adelante y ha sabido llevar esta empresa y mantenerla en un nivel muy alto y hacerla conocer también la empresa en diferentes departamentos y municipios del país. Ya no es solamente en Sonzón, sino regionalizarnos. Entonces, ella ha dejado el nombre del municipio muy en alto. La empresa lleva muchos años en el mercado y ahora, pues, con todos los registros y todas las normas, entonces yo creo que ya podemos estar tranquilitos de vender el producto en diferentes partes del país. Eso gusta. La gente le da una opinión, la gente lo llama y le... Qué elegante, qué bueno, estaba delicioso, cómo lo consigo. Entonces, eso nos ha ido motivando a la misma gente a que produzcamos más para poder completar el público. La vamos a postular a la Mujer Antioqueña de Oro, que es un evento que organiza la Gobernación de Antioquia. Va como representación del municipio de Sonzón, como mujer empresaria. Incluso, hoy en pleno siglo XXI, hay algunas sociedades en las que a las mujeres se les da un papel poco representativo. Con el transcurrir de los años, se les han asignado responsabilidades limitadas y de poca importancia. Pero con el tiempo, ellas han demostrado que tienen la capacidad de realizar las mismas labores que los hombres y en ocasiones lo superan. Crear mercado y hacer mercado no es nada fácil. Pero yo creo que si uno tiene la mejor disposición y tiene los conocimientos, las cosas pueden salir muy bien. Entonces yo creo que es de perseverar y tener tolerancia en muchas cosas. Y además de eso, insistir de que se puede. No es tan difícil. Lo difícil yo creo que es sostenerla. Yo creo que uno tiene que soñar y proyectarse para poder hacer que las ideas sean un éxito. Pero yo creo que es más sostenerse, sostenerse y creer que sí se puede. Y cuando uno está realmente en lo que le gusta y lo apasiona, yo creo que las cosas tienden a salir muy bien. Cuando buscamos alcanzar una meta, se corren riesgos. Muchas veces el camino es largo y difícil. Todas las metas son grandes, por pequeñas que sean, y difíciles por fáciles que parezcan. Estas comienzan con pequeños pasos en nuestro día a día. Además de disfrutar el esfuerzo y aprendizaje hasta llegar a conseguirla. Es complicado, pero no es imposible. Es complicado porque hay muchos requisitos. Y como te digo, empezamos algo muy artesanal, que era mi abuela en su casa, mis tías, allá ir otra vez volviéndolo a empresa. Entonces es llegar a un registro INVIM, a un código de barras, a tener toda la documentación que se necesita. Entonces es un paso a paso, es duro, pero no es imposible, como te digo. Gracias a Dios ya estamos constituidos como una empresa muy legal, todo organizado, tenemos registro INVIMA, el ya poder tener una planta para poder cumplir como todo lo que nos exigen. Se está haciendo igual una planta nueva, donde muy pronto vamos a estar allá con todo lo que nos exigen. Pero bueno, creo que todas las dificultades que hemos visto las hemos convertido en retos. Y hemos tratado de superarlas una a una con todo lo que nos... Aprendiendo mucho, estudiando mucho. Y eso es paso a paso que se hace. Creo que hay que rescatarlo total. Hay muchas cosas del mismo municipio que se han ido, como que han pasado esas generaciones y se han muerto. Y eso es lo que no queremos dejar acá. Queremos rescatar eso por todos los valores que tiene. El nutricional, el sentimiento como tal de la empresa, de todo lo que significa para nosotros como tal. Queremos rescatarlo y queremos que sigan muchas tradiciones más creciendo como tal. Es tradicional de sonsón. Pues o sea, usted en todo Colombia consigue la normal, la de palito, pero sonsón tiene esa característica de hacerla en figuras, que es pues algo diferente. Lo que la hace diferente, ahí tiene una textura más dura y se conserva más tiempo porque precisamente el punto alto, la dureza de la gelatina es precisamente para eso, para que aguante más en el tiempo. Que no se pique pues como a la semana, sino 20 días, un mes. Por encargo, todas las que se le ocurran, pero la gente le ha gustado mucho lo que es la forma del pescado grande, uno más pequeñito, el corderito ha pegado muy bien, tengo la de trocitos, paquetito por seis, el paquetito de pasaboca ha entrado súper bien al mercado y la normal de palito por dos. Yo creo que las ganas, el no dejar morir esa tradición, el amar lo que se hace, si uno ama y hace lo que le gusta, creo que está destinado al éxito. Entonces, si uno hay que levantarse con las ganas, con la moral. Van a haber dificultades muchas, van a haber muchas dificultades, pero no se puede uno quedar en el camino. Es de todos los días luchar, luchar, salir, si hay algo, volverlo como en un reto para poderlo cumplir. Nosotros al principio el tema del INVIVA nos asustaba un poquitico porque eran muchas cosas, era algo muy nuevo para nosotros, pero se pudo, se pudo, ya lo tenemos, hemos cumplido gracias a Dios muy bien y es eso, es meterle las ganas todos los días, soñar y que sí se puede y se puede. Yo siempre he dicho que entre más conozco, más quiero a Sonzón. Es un municipio, aparte de que es rico en muchas cosas, en biodiversidad, en todo, tiene un don de gente muy bonito y yo creo que eso nos caracteriza a todos. Entonces, yo creo que decir que soy sonzoneña es un orgullo muy grande y donde quiera que vaya, soy de Sonzón. Tiene paisajes muy lindos, gastronomía, es uno de los municipios con más museos también en Antioquia y los paisajes son hermosísimos, entonces yo creo que con eso nomás uno deleita la vista y se enamora más de Sonzón. Además, no estamos tan lejos de la ciudad. Yo hace poquito regresé de la ciudad de Medellín, yo estudié en la ciudad de Medellín, trabajaba allá, soy músico, ingeniero de sonido y trabajaba en la ciudad. Me quise regresar porque creo que es algo que hay que rescatar, es algo que, no te digo, es algo que todo el mundo conoce y que es algo ya representativo de nuestro municipio. Entonces, quise regresarme al municipio a ser parte o cargo de la empresa que llega a toda esa tradición familiar y rescatarlo porque no se puede dejar morir. Creo que hay que seguir para adelante y es algo que que enamora todos los días. Con esta empresa, mi mamá, digamos, la ciudad y nuestra familia nos dieron todo. Entonces, no podemos dejarla morir. Queremos pues que siga creciendo día a día. Somos descendientes de fundadores. Entonces, hay que hacer algo por el pueblo que se sienta orgulloso porque el pueblito es, en el momento, está muy turístico, está muy lindo y estamos viviendo una época pues como de paz, de toda la que vivimos esa violencia tan brava que nos tocó y me amaño mucho. Un pueblo que tiene los tres climas, tiene todos los productos. Acá la economía es fácil porque es baratico. Todo porque produce todos los productos pues de la canasta familiar. Es un pueblo muy lindo, es muy, muy calmado, muy tranquilo y como le digo, tiene todos los climas, desde muy caliente, caña de azúcar, tiene frío, por ejemplo, la papa, tiene páramo, que tenemos toda la riqueza en agua. Entonces, es una oportunidad que se vengan a conocer a Sonzón. Tiene de todos los productos, como le digo, de todos los climas y la gastronomía es buena. Tenemos pues la gelatina que gusta mucho, la gente que viene, Sonzón la lleva y nos vuelven a llamar que es como se las hacemos llegar porque les gustó. Su gente, su gente es una gente cálida, gente que es muy amable y bueno, tiene demasiados paisajes por conocer, tiene una gastronomía muy amplia y lo mejor la gelatina y los secretos de la abuela. La familia Henao es un ejemplo de trabajo y dedicación. Están convencidos que los sueños se cumplen cuando se trabaja duro para lograrlos. Lo tradicional puede llegar a convertirse en un próspero negocio que se vuelve referente de un lugar, apalancándose, como en este caso, en los valores y las tradiciones. ¡Gracias!